hola amada familia continuamos con los dones del espíritu santo primera de corintios capítulo 12 versículo 10 a otros el discernir espíritus vivimos en un tiempo peligroso donde el enemigo de dios quiere destruir al pueblo de dios y nosotros tenemos que levantarnos no con nuestras armas sino con las armas espirituales para destrucción de fortalezas efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante dice por último fortalezcanse con el gran poder del señor pónganse toda la armadura de dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales por lo tanto pónganse toda la armadura de dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios y oren en todo tiempo con peticiones y ruegos vivimos en un mundo espiritual es real el enemigo quiere destruirnos pero nosotros tenemos que fortalecernos en el poder del espíritu santo de dios y estar todo el tiempo cubiertos protegidos con el poder de la palabra del señor con la oración nuestra palabra en la que destruye y derriba fortaleza la palabra de dios en nuestra boca así que yo te invito para que no pelees con la gente sino que luches contra las fuerzas del mal que quieren hacernos daño y tú puedes hacerlo declarando la palabra de dios obedeciendo a dios y orando en todo tiempo así que te invito para que tengas discernimiento en este día y no pelees con las personas sino que destruyas toda fortaleza del enemigo oramos en esta hora junto contigo ahí donde quiera que te encuentras y discernimos en el espíritu y cancelamos toda obra del inframundo que se ha querido levantar contra ti contra tu casa contra tu familia contra tus bienes contra todo lo que tienes ahora mismo cancelamos todo poder de las tinieblas por la sangre de cristo declaramos cobertura protección claridad para que puedas ver y caminar por la luz que dios ha puesto delante de ti ángeles del cielo acampan alrededor tuyo de tu familia y de todo lo que dios te ha dado bendecimos a nuestra colombia a las naciones de la tierra a israel declaramos protección y cobertura y un tiempo de bendición en el nombre de jesucristo de naceré por el poder del espíritu santo de dios amén un feliz martes